Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crocs y estamos oficialmente en el día 3 sería, pero realmente es como el día 2 o el día 1 de Ultimatum teniendo en cuenta todo lo que sucedió y está bastante interesante, de hecho Ultimatum está bastante bueno, les voy a poner un clip aquí de lo último que estoy haciendo Ultimatum, estuvo bastante intenso, aunque tal vez no era tan difícil como me parecía a mí, vamos a decir bastante intenso, porque si pierdes no es como que te dan algo que ya has obtenido hasta el momento, no, o sea, si pierdes, si pierdes, pierdes todo, ok, me hicieron hacer un dub si pierdes, pierdes absolutamente todo, entonces hice un simulacro, un ultimatum, donde apostaba 10k y si ganaba me dan otros 10k más, que se siente bastante bien si ganas, pero si pierdes, se siente bastante, bastante así que bueno, quería hacer un pequeño update de lo que he estado haciendo con el build, estoy jugando como ya saben, Hero Fund Ballista con Elemental Hit y ya estoy nivel 85 ok, ahí tiene otra, nivel 85, ya tengo todos los puntos de ascendencia, o sea que ya hice el overlap tenemos las dos Combat Focus, tenemos el Butcher's Aim, que es la joya que obtienes en acto 5 que te permite penetrar a un objetivo y te da 10% más de Increased Damage por eso no hago videos en vivo, ¿ven? ¿ven? cuando se comportan y Rains of Splinters, que nos da dos bretiles adicionales, pero reduce un poco el daño que hacemos lo ideal sería conseguir uno que tenga lo más cercano al 30% posible wow ¿qué más les puedo decir? en cuanto al casco ya tenemos el Frostferno, al final lo terminamos comprando al final lo compré en 100k y 15 minutos después estaba en 60k, y ahora está en 74k, así que probablemente lo compré más caro de lo que tenía que hacer pero no importa, o sea, ¿saben cuál es mi mentalidad? la mentalidad es hacer que el build funcione óptimamente para poder hacer todo tranquilo y a partir de ahí empezamos a acaparar currency y nos salió un Exalted y tenemos una más que hemos tradiado por Chaos, está bastante bastante bueno, ya tenemos también el Counts Heart, también lo terminamos a comprar, tengo que meterle más quality para disfrutar el Maximum Life pero, pero todo bien, no tenemos nada especial aquí, es fácil de todos los items que le había recomendado, excepto una pequeña cosa que sí se distinta a lo que recomendé en el video inicialmente yo ahorita lo cambié porque me di cuenta que era mejor, y ahora que estoy jugando con Arcanist Brand, Flame Wall, Flammability y Spell Cascade antes yo había recomendado usar el Flame Wall a mano, y es bastante incómodo, así que yo lo que voy a poner es un Arcanist Brand y me olvido de eso por un rato eso agarra, se pega a un enemigo, castea el Flame Wall y tira el Flammability, se ocupa de todo eso y tú te ocupas de moverte, de no morir o de castear las Elemental Heads que van súper rápido, o sea, esa es la velocidad a la que pongo las 8 Elemental Heads si las quito y las vuelvo a poner bien en lo rápido que las pongo ahí están, ahí están todas eso es un momentico que las pones y no estoy invirtiendo absolutamente nada en Totem ¿cómo se llama esto? en Totem Placement Speed, tengo nada más lo de Pursuit of Fate y estos dos nodos que tienen un poquito más Totem Placement Speed y más nada, no sé si algo de acá me dará Placement Speed, tal vez algo de aquí me da algo adicional pero más nada, no estoy haciendo nada raro, tengo nada en los Items que me haga ponerlos así de rápido y nada en absoluto así que eso se siente muy bien en el build porque como ven en los clips es que yo simplemente voy así voy a poner los Totems y todo se va muriendo, no tengo que ocuparme de nada y en los Ultimatums, que algunos son bastante intensos, puedo ocuparme a dar vueltas, a esquivar todo mientras los Totems se ocupan de matar, está bastante bien el build, tengo todavía que agregar aquí voy a agregar un frasco que te da más penetración, el Oaks, no me acuerdo que se llama Oaks algo es un frasco que te da resistencias elementales y penetración si tu elemento, si tu resistencia elemental más alta es hablar de la penetración, la resistencia elemental más alta, así que tenemos que hacer que sea fuego en este caso ya lo tengo que fuego, gracias chat, es Waysoak y con eso vamos a tener un poco más de daño pero de resto, creo que no vamos a hacer muchos más cambios en el build por lo menos para esta versión, ya para hacer una versión más cara ya estamos hablando de tal vez buscar una Skirmish que esté corrupta buscar algo distinto a un Quill Rain o un Quill Rain que esté corrupto que tenga, no sé que se lo pueda sacar a los Quill Rain realmente no son ítems caros, así que tal vez vale la pena comprar que si 10, 20 y le metes Val uno tras otro hasta que te salga algo que valga la pena y si, eso es todo, le recuerdo una cosa que me estaba preguntando bastante a que punto yo cambio a Ballista Totems de lo que sea que esté comenzando cuando estén comenzando, usen lo que quieran para debeliar, yo usé Armageddon Brand y lo usé como hasta level 40 y tantos cuando cambié, cuando compré Rain of Splinters, que ahorita está muy barata cuando lo compré valía como 10k, así que me salió más caro pero ahorita está en un caos, pueden comprárselo tan pronto como puedan y ahí empiecen a usar la Ballista porque con eso, pueden usar un 5 link que deben estar como en un caos y las Ballistas van a tirar 3 proyectiles, con eso es suficiente para limpiar todo lo que se les ponga enfrente y claro, van a notar un gran gran boost de daño cuando tengan las Combat Focus y nada más pueden usar las Combat Focus cuando tengas las dos que una tiene que ser la Viridian y la otra tiene que ser la Crimson y cuando tengan las dos, ponen el Avatar of Fire, no pongan el Avatar of Fire antes de tener las Combat Focus que es algo que, no sé si lo dije en el video original, pero lo recuerdo en caso de que lo haya dicho porque si ponen el Avatar of Fire sin las Combat Focus, lo que van a hacer es quitarse daño fuera de eso, no hay ningún cambio, estoy disfrutando de la liga y bueno, eso es todo, si quieren pasarse por el Twitch, voy a estar haciendo stream todos estos días y si están viendo esto muy en el futuro, hago streams de miércoles a domingo, generalmente en las noches ahora sí, nos vemos en la próxima, exiliados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!